Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y bueno, si aún no me conoces, yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Oigan, estoy súper contenta y ansiosa porque el día de hoy nos vamos a ir a hacernos unas compritas. Vamos a irnos a ver y a explorar la moda coreana 2020. Vamos a ver qué tipo de prendas están de moda, de última tendencia, especialmente ropa de invierno porque aquí está haciendo un frío increíble, está haciendo mucho, mucho frío y yo no me imaginé que iba a ser tanto frío, que el clima estaría así y no traje tantas ropas de invierno. Así que lo más urgente para mí ahora es conseguir outfits para el invierno, que sean súper abrigador pero igual de bonitos. Así que nada, vamos a salir, vamos a irnos por las calles de Seúl por unos centros comerciales para explorar la moda coreana, para ver los outfits que están de moda aquí en Corea. Así que no se vayan y acompáñenme en el día de hoy. Ya estoy lista para salir. Hay mucho bosque y árboles aquí en Corea. Este es dentro del departamento, dentro del complejo. Igual hay un montón de árboles. Y miren, ya el clima ha cambiado, está haciendo muchísimo frío. Bueno, ya llegué a la estación de tren. Estoy esperando que llegue el tren para su tren. Hola. ¡Vamos a la estación de la estación del este país! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estuve súper súper cansada. Yo creo que también fue porque por mucho tiempo no había salido así a la calle. Me divertí mucho, pero sí volví súper cansada. Así que me dormí de frente. Estoy tomando una bebida de colágeno y proteína. Y la verdad que está bastante bien. No está tan rica, pero sí está agradable. Tiene un sabor como de naranja. Parece jugo de naranja. Bueno chicos, eso fue todo por este vlog. Espero que les haya gustado. Espero que se encuentren muy bien ustedes también. No se olviden de darle like y comentar en el video. Cuéntenme también qué otros tipos de videos les gustaría ver aquí en mi canal.